Tras la aprobación en el Congreso del Estado de las leyes de ingresos para los municipios de San Luis Potosí, en Ciudad Fernández esperan que en próximos días se les den a conocer las proyecciones del 2019 para programar la aplicación de sus recursos. No tenemos la información así clara de cuánto será lo que vamos a estar recibiendo. Espero que a lo largo de este mes se nos convoque a los municipios para poder recibir una proyección de lo que vamos a recibir en este ejercicio fiscal 2019. Lo que esperamos es que las cosas mejoren para los municipios porque la verdad las participaciones que nos llegan de repente sí son muy bajas y nos vemos muy apretados en ocasiones con los gastos. La tesorera del municipio, Zaira Compeán, pide a la ciudadanía a que acudan a pagar su predial, ya que esta recaudación es base para la asignación de recursos por parte del Estado. A mayor recaudación es mayor la cantidad de recursos que se asignarán al ayuntamiento. Ahí nos dicen que entre más recaudemos o mayor sea la recaudación que genere el municipio ahora sí que de la población, se mejoran un poco las participaciones que nos envían. Por eso también la importancia de que los contribuyentes nos apoyen con el pago de sus impuestos, aquí principalmente lo que es el predial. El Estado o el gobierno nos dice que entre mayor sea la recaudación que tenemos de la población, mayores las participaciones que recibimos por parte del gobierno federal. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.